En otros temas, hace tiempo le dimos a conocer esta información, ha pasado mucho y quizás usted no se acuerde. Una persona, un funcionario público de nombre Galindo Pérez Salinas, en San Luis de la Paz, promotor del DIF, fue acusado de consumir pornografía infantil. Encontraron en su computadora centenares de páginas y de fotografías con pornografía infantil. La computadora además era propiedad del DIF y otros funcionarios encontraron esto. Sin embargo, varios meses después de que ocurriera, fue eximido de toda culpa y ya se le reintegró a trabajar. José Alfonso Borja, director estatal del DIF, informó que el trabajador fue reintegrado a sus labores, a las labores que venía desempeñando. Dijo que fue un caso que investigó la Secretaría de la Transparencia, en conjunto con la Contraloría del municipio de San Luis de la Paz. El empleado se encontraba adscrito al DIF de San Luis de la Paz. Al término de las revisiones, no se encontraron elementos para afincar responsabilidad alguna a Pérez Salinas. El director del DIF estatal mencionó que se trata de un equipo de cómputo que era utilizado por varias personas y no tenía contraseña. Bueno, si no fue Pérez Salinas, alguien más debió ser quien en una computadora oficial se dedicaba a recorrer páginas pornográficas, sino páginas pornográficas para adultos, sino de pornografía infantil, lo cual constituye un delito. Escuchemos al director del DIF, Alfonso Borja. Sí, por supuesto, con muchísimo gusto. En primera instancia, fue una revisión que se turnó al área de transparencia del gobierno del estado y de igual manera se estuvo revisando con la Contraloría del municipio. Y efectivamente, bueno, posterior a las revisiones, no hubo elementos que pudieran, ahora sí que sustentar la teoría de lo que pudimos escuchar en medios de comunicación. Al final del día, una cosa muy importante es que no hubo nunca una denuncia formal, no hubo nunca una, pues ahora sí que una cuestión que perseguir de manera que no fuera administrativa. Entonces, administrativamente, era un equipo de cómputo que era utilizado por varias personas, no había un cuidado en una clave de contraseña y esa parte, al final del día, pues deja abierta, lamentablemente, la posibilidad de identificar a una u otra persona, en este caso al joven que se le señaló vía medios de comunicación, lo reitero con mucha claridad, porque al final del día habría sido muy valioso que hubiéramos tenido una denuncia formal, que al final del día es lo que debe suceder en todo este tipo de casos.